En una ocasión, éramos un trabajador o un arrañe que le decíamos en Guatemala, porque era de Guatemala, con una apariencia de mala zapatrucha realmente. Pero bueno, ahí tenemos a Guatemala y yo le tenía mi cuadrilla, porque si es que yo iba a Guatemala, pues tenía que ser una barda, simplemente barda posterior de la casita, y pues la hace chueca, o sea, la hace chueca, chueca, chueca. Y yo le digo, oye, Guatemala, ¿qué onda? Le digo, pues corrígela, ¿no? O sea, Guatemala pasó toda la semana y no corrigió absolutamente nada. Llega obviamente el día del fin de semana para pagar el sábado, y pues nosotros como residentes ahí, sacamos las nóminas de ellos, y pues llega a reclamar, ¿no? Con una actitud un poco fuerte, ¿no? Yo estaba ahí con el ingeniero, ahí estamos parados, y yo, oiga, es que no me pasó mi pago, ¿no? Y yo, pues no, Guatemala, le digo, pues, ¿no arreglaste la barda? Y yo, pues, ¿no te voy a pagar? Arregla la barda, y te está culpado. Y yo, pues no. No, no, que no sé qué, pero su uso un poco intenso. Yo en ese momento estaba midiendo, decía, o me hago chiquito antes de Guatemala, porque pues yo se ha puesto comentado, aquí me pica, y pues hay que denones de riesgo, pues. O, pues, me pongo más firme, y opté por ponerme más firme, y dije, pues no, Guatemala, no te va a pagar nadie, a mí como quieras. Así que, mejor, vete de aquí, arregla la barda, y cuando lo hayas arreglado, vienes y meses. Pues se fue diciendo cosas, y ya se fue. Le dijeron, me dijo, no, pues estuvo bien. Todos traemos un radio, como se puede ver aquí en la sobra, traemos todos un radio, que estamos poniendo ahí la obra. Y se ve que Guatemala se fue a las oficinas, este, y con una chica, no sé qué le dijo, que alguien, un arquitecto, este, pues no le quería pagar. Y la cara, la verdad. Lo peor de todo aquí, lo chistoso de eso es que la muchacha, pues sin sentido, sin crimenio, dice, por todo el radio, que todos escuchamos, nos dicen, oiga, está aquí un trabajador, que no le quieren pagar, y se ve que alguien, el jefe de nosotros, dice, ¿quién no le quiere pagar? Pues dice aquí el trabajador, que es el arquitecto robusto, el arquitecto robusto, ¿verdad? ¿Para qué lo digo así? Todos, todos ahí, los ingenieros ya van a bajar del arquitecto robusto, y eso me gusta darme acuerdo con ahorita. Pero, bueno, al final de cuentas pasó eso, acá en cuentas creo que Guatemala ya no regresó, y ya tuvimos que tirar esa rodita, y pues ya, la hicimos bien, ¿no?